La noche se hace larga Tu vida tiene un karma, cantar, siempre cantar Tu voz que al tango lo emociona Diciendo el punto y coma que nadie le cantó Tu voz de duendes y fantasmas Respira con el asma de un viejo bandoneo Canta garganta con arena Tu voz tiene la pena que malena no cayó Canta que Juárez te condena A lastimar tu pena con su blanco bandoneo Canta la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No lo sé en tu dolor Canta que Troilo desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejó Cantor de un tango algo insolente Hiciste que a la gente le duela tu dolor Cantor de un tango equilibrista Más que cantor artista Con vicios de cantor Ya ves a mí y a Buenos Aires Nos falta siempre el aire cuando no está tu voz A vos que tanto me enseñaste El día que cantaste conmigo una canción Canta garganta con arena Tu voz tiene la pena que malena no cantó Canta que Juárez te condena A lastimar tu pena con su blanco bandoneón Canta la gente está aplaudiendo Y aunque te estés muriendo No conocen tu dolor Canta que Troilo desde el cielo Debajo de tu almohada Un verso te dejó Canta que Juárez te condena Tchao Te ayúden Te ayúden Cap Dam contrato Bend metropolitan Y De la Quart Te ayúden